El estado de Baja California Sur registró un decrecimiento económico grave del menos 7.5% durante el segundo trimestre de este año. El gobernador Carlos Mendoza Davies afirmó que desafortunadamente la contracción de la economía nacional alcanzó a esta entidad, pero aseguró que saldremos adelante. A través de redes sociales señaló, desafortunadamente los nuevos datos del Inegi nos confirman lo que habíamos alertado, la contracción de la economía nacional está ya afectando a la de Baja California Sur. Expuso que se registró una contracción en la economía de 19 estados, entre ellos Baja California Sur. Anunció que este miércoles sostendrá reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, para analizar el presupuesto y temas de infraestructura. Además, el mandatario estatal mencionó que ya el Gabinete Económico Estatal prepara políticas para enfrentar el ciclo. Mendoza Davies aseguró que la actividad turística sigue creciendo y sentenció saldremos adelante. Cabe mencionar que en el indicador de la actividad económica estatal correspondiente al segundo trimestre del 2019 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que contiene la tasa de crecimiento, Baja California Sur es de las más bajas. De hecho, se encuentra en el penúltimo lugar al registrar un decremento del menos 7.5 por ciento, mientras que en el último lugar se encuentra Tabasco con un menos 10.3 por ciento. Para CPS Noticias, Elvira Vargas.